...estadística de País Aruba. Sin embargo, yo puedo buscar a Jopi, pero no se nota que hay una cifra. No hay cifra que hay una recién de criminalidad. Es cifra que se recién cubre en el año 2000, camino por la manera que la criminalidad aumenta el 70% desde el año 2009 con el cambio de ministro de Justicia. Desde que el señor Mike Eymann toma el overmando de un país que la criminalidad ha subido el 70% y no se nota ninguna cifra que se contradice o indicar algo diferente. Ahora, el gobierno se encuentra información para nosotros y el Parlamento que hay algo que no se nota que hay una vacuna, lo que se nota que se nota. El Parlamento, mientras el gobierno se encuentra información para nosotros que no se nota que hay algo que no se nota que hay una acción de acuerdo, pero se sabe que hay algo más serio. Un gobierno que no se nota que hay una cifra, un gobierno que no se nota que hay una cifra, y no se nota que hay una cifra. Ahora, ¿cómo se nota que hay una cifra? Pasó sin cifra, pero no por manejar. ¿Cómo se nota? Pero de otro lado, ahora, cuando hay un pueblo y una comunidad, no se nota que hay una cifra, para que no llegue a la conclusión que la criminalidad aumenta seriamente en los últimos cinco años. Y aquí, preparando para unión que no, no me va a dar la cifra, como me tiene la justicia. Y me enseñaron en conclusión, pero lamentablemente, lo cual cuando nos estábamos a cuestionar, ya cinco años pasaron, cuatro años pasaron, tres años pasaron, aún también son cosas. Pero no más, cada vez hay que ver más inseguros. Y casi no cada vez hay que ver más serio. Pasó, por cosa comenzar con propaganda en campaña en 2009, caminando con el partido, por cierto, el partido AVP, para comenzar, a entrevistar diferentes personas, cuando dicen, si hay que ir a la cifra, no sufrir, y si hay que ir a la cifra, en su propiedad. Y de repente, fue atrás de una esquina, que sale Michael Mann, como es salvador, es un lugar de la ciudad, y a la ciudad más segura. Pasó, hay que tener un plan, hay que tener un visión, hay que tener un team. Hay que tener un plan, ni un team, ni un visión. Y, no, la persona nos apunta, la persona nos apunta, más de una ocasión, para que haya el plan, y nada. Sin embargo, el minister, constantemente, por el Gatoway, por ese Parlamento, que su mayoría, está sostenido, ciegamente. Sin embargo, el pueblo sí, está fada y hartada, de situación en seguridad. Y te hace atia, afada, y en la misma semana, busca experto de veterano, que no, para atrás de la plan, para no.